Mi nombre es Modesto Pineda Romero, soy el presidente de la Asociación de Profesionales de la Administración y de las Tecnologías de Información y Comunicación. El día de hoy llevamos a cabo un evento en el cual presentamos precisamente a esta asociación en el marco de la celebración que hacemos año con año a los administradores. Por otra parte, llevamos a cabo la toma de protesta de esta asociación. Asimismo, tuvimos la ponencia del doctor Francisco Javier Méndez Ramírez, quien habló respecto a la industria 4.0 y su impacto en las pymes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Méndez, soy ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana de Puebla. También estudié una maestría en Administración y soy doctor en Planación Estratégica por LOPAEP. Bien, ¿por qué tiene tanta importancia la industria 4.0? Bueno, pues por toda la relación que hay hoy de la conectividad que tenemos los seres humanos, por ejemplo, a través de un celular, con diversos objetos de la vida cotidiana como puede ser una televisión, una lavadora o un electrodoméstico en el entorno de Internet de las Cosas. Industria 4.0, bueno, pues es una iniciativa que emprendió el gobierno alemán en 2011 y que aquí en México, bueno, pues se adoptó oficialmente por ahí desde 2014 a 2015 y que da como resultado que en un evento en Nuevo León que se llama Nuevo León Industria 4.0, cada año, bueno, pues se presente o se dé un seguimiento de todo lo que se está haciendo en términos de esta cuarta revolución industrial. Es muy importante todo lo que está sucediendo en el entorno de Industria 4.0 y sus diversas aplicaciones. También es importante que, bueno, en el marco de esta conferencia que hoy pude dar aquí en Oaxaca, me encontré con cierta información de que, bueno, cada año en Alemania está la Expo Industrial de Hannover Messe, en donde, bueno, se expone también muchas cosas de lo que se hace en diferentes partes del mundo y Oaxaca en este mes de abril de 2018 tuvo la oportunidad de estar en el pabellón de México, justamente exponiendo el tema de toda la energía eólica que se genera aquí en el estado de Oaxaca, así como también compartir su cultura y las cosas que hacen. Y aquí es muy importante el papel de los jóvenes, los jóvenes que han nacido justamente como nativos digitales, que, bueno, pues a través de startups en otras partes del mundo, por ejemplo, han hecho aplicaciones para poder hacer que grupos de agricultores puedan darse a conocer con sus productos y con otros grupos de vendedores y poder hacer un matchmaker entre ellos, como conocí hace poco un caso en Argentina, ¿no? Aquí invito a todos los jóvenes a que se involucren, más allá de ser unos usuarios de un dispositivo móvil, en saber utilizar plataformas tecnológicas y poderlas aplicar para un beneficio de algunos sectores de la industria. ¡Gracias!